Parece que no puedo salir de aquí Que me encierro y no acostumbro verlo así Las ideas que llenan mi cabeza me hacen sufrir Y no voy, no voy, te juro que no voy a seguir Si te vas me dejas mientras intento salir Del encierro en que me pierdo dentro de mí Paranoia me detiene Me envuelve en el fin Y no voy, no voy, te juro que no voy a seguir No voy a seguir No voy a seguir No voy a seguir Así, lejos de entenderlo Así, me paraliza el miedo de sentir Si te vas me dejas mientras intento salir Del encierro en que me pierdo dentro de mí Y no voy, no voy, te juro que no No voy a seguir Y no voy, no voy, te juro que no No voy a seguir No quiero seguir No quiero seguir No quiero seguir No quiero seguir No voy a seguir Así, lejos de entenderlo Así, me paraliza el miedo de sentir Así, lejos de entenderlo Así, me paraliza el miedo de sentir Me paraliza el miedo Así, me paraliza el miedo